Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros mi segunda rumba titulada Paseo del Genil, que está en mi disco del mismo nombre de 2004. Este tema es el que suena unos segundos al final de mi vídeo. El acompañamiento de esta rumba se hace con Re menor, Do séptima, Si bemol, La. Y se puede hacer también poniendo estos acordes aquí y con séptima y dando dos compases en cada uno, con lo cual tendríamos este con La menor, séptima, Re cinco, con La séptima, que es Do séptima, Si séptima y La séptima. Se puede hacer aquí, se puede hacer aquí, dando dos compases en cada uno. Ese sería el ritmo de la rumba. Bueno, pues vamos a empezar con los bajos. Y ahí empieza. Los bajos son muy fáciles porque es pisando con el índice en sexta quinta y el anular en la cuarta. Y empezamos. Empezamos en la quinta. Fácil. Ahora vamos al estribillo, que sería así. Bueno, este estribillo lo vamos a hacer muy despacio empezando aquí en la tercera cuerda. Tercera al aire. Tercera al aire. Esto te puede parecer un poco difícil. También se puede hacer así, sin poner este dedo aquí. A mí es que me sale natural. Pero se puede buscar esta digitación. ¿Vale? Voy a hacerlo de las dos maneras. Vamos a hacerlo de nuevo. La tercera frase. Y la cuarta. Puede hacerla aquí, la tercera y la cuarta. ¿Vale? Bueno, y ya vamos a la primera frase después de este estribillo. Esta frase es así. Y vamos a poner la segunda frase. Te la hago más despacio. Vamos a poner la frase que sube. Y ya vamos a poner la segunda frase. Vamos a poner la segunda frase. Vamos ahora a por la frase que sigue a esta por aquí arriba Esa frase aguda, después de la subida Esta frase aguda vamos a dar en la segunda muchas veces Sería como una nota pedal Esa frase aguda Y ahora vamos con los primeros bajos Bueno, he hecho los dos compases de bajos Vamos a ver Vamos a hacerlo más despacio Y la segunda ¿Cómo es? Los cortes Y empezamos Vale, ahora haríamos el estribillo dos veces Volveríamos a hacer todo lo anterior otra vez Porque esta rumba se repite todo Y finalmente haríamos el estribillo tres veces Y así termina Bueno, espero que os guste esta rumba Espero que os sirva Saludos y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!